Muy buenas, aquí de nuevo, esto ya empieza a ser grave, bueno pues, nada, vamos a explicar un poquillo nada, para hacer series un poco combinadas, bueno, combinadas, no sé cómo definirlas, eso en el asfalto, me metré un poquito por tierra, pero muy poco, y entonces pues nada, vamos a hacer subidas, con un de nivel de un 8% aproximadamente, y 800 metros de largo, ¿vale? ¿Cuánto? Pues son 73 positivo, me marcará el GPS 65, 69, si voy así un poco dándome la vuelta rápido, 75, 69 por cada subida de 800 metros, ¿vale? Y ya está, vamos a hacer una horita aproximadamente, que ya entre que grabo me va a quedar menos de una hora, me queda una hora a hora, no me llegará, y nada, vamos a hacer pues lo que se pueda, ¿vale? ¿Qué nos llevamos? Lo he repetido ya muchas veces, pero como veo que la gente, pues, ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones la gente no mira para atrás, está suscrita a mi canal, a lo mejor ve un vídeo, pero no se pone a mirar para atrás a ver este hombre si explicó cómo hacía las series, entonces lo explico de nuevo. Nada, llevamos pulsómetro, por aquí se ve la banda, ¿vale? Pulsómetro, lo llevamos, vamos a llevarlo doble, a ver si no me da problemas, con ANMAS y con Bluetooth, que el Bluetooth va a ir al móvil, ¿vale? Que lo tengo aquí, entonces llevo este aparatillo, esta riñonera, que lo bueno que tiene es que es impermeable, ¿vale? Podéis meter agua, probarlo, ya veréis que solo se sale el agua por las costuras, solo sale por aquí el agua, por alguna costura, pero la tela en sí es impermeable, eso es fantástico porque no pasas el sudor de dentro y no te cargas el móvil, el otro día estaba hablando en el Telegram, pues ya digo, yo creo que si no lo llevas en una mochila, en una parte que sepas que no te va a dar problemas, pues yo aconsejaría eso, meterlo en una riñonera de estas adicional, hombre, da un poco por culo, pero también va bien porque lo tienes, siempre sabes dónde tienes el móvil, ¿entiendes? Tú puedes llevar la mochila como te dé, abarrotada, de lo que quieras, pero el móvil, si tienes que agujer rápido y te llaman, lo tienes siempre en algún lado localizado, ¿vale? Esto me lo echo para atrás, y ya está, y aquí me llevo las llaves, dos orejones que van ahí, que ayer ya los llevé para gastar ayer y no los gasté, la isotónica, y nada más, las bambas en este caso de asfalto, ¿vale? Con bastante amortiguación, porque hay que proteger las articulaciones, ¿vale? Porque al final si no te cascas, como me dan muchos kilómetros, muchos kilómetros, te cascas, entonces, buena amortiguación, sobre todo para entrenar, luego en la carrera puede ir más ligero, pero en el entreno hay que ir con buena amortiguación, ¿vale? Así que, nada, vamos a llevar la banda con señal más para el Geonauta 700 y señal Bluetooth para el móvil, para el Sport Tracker, y a ver si chuta todo, ¿vale? Pues venga, vámonos al tema, ah, otra cosa, si no hace mucha calor con 500 de isotónica, ayer me dio a mí con 400 de isotónica, o no llegó, ni siquiera, me dio 500 y no llegué a gastar, yo creo que ni 400, me dio para una hora 40 y pico, me parece de tiempo, o sea que, que realmente si no hace calor, puedes hacerte hora y media bien con isotónica si la calculas bien, simplemente dejarlo en un punto, tú te lo dejas, en la subida arriba, te deja la isotónica, pegas un buchito, vuelves a bajar, vuelves a subir, buchito, vuelves a bajar, vuelves a subir, y la tiene muy, muy, muy dosificada y la verdad es que dura, dura muchísimo. Venga, no me enrollo más, vamos a hacer una pequeña serie demostrativa para que veáis un poco el estilo. En la bajada le vamos a dar un poco de ritmo, no caña porque no queremos romper fibras, tenemos mucho entreno, hay que ir manteniendo el cuerpo bien sin pasarnos, pero nos va a permitir darle zancada larga, lo cual nos va a ir bien cuando tengamos que correr velocidad, porque, a ver cómo te diría, tenemos estirado el músculo, el femoral está estirado, ¿vale? Los psoas, todo, de hacer así el psoas, este que es un músculo cabrón que nos lesionamos fácil, lo tenemos acostumbrado a dar zancada larga, entonces, si aprovechamos la bajada para meter zancada larga, ir a divises por hora, 15 por hora, por ahí, nos va a ir súper bien, ¿vale? Que son 3, 3,45 el kilómetro, 4 el kilómetro, ¿eh? 3,45 son divises por hora, 4 el kilómetro son 15 por hora, que a veces yo me río, empiezo a hablar en kilómetro hora y la gente está siempre por minuto de kilómetro. Venga, vamos a darle caña y la subida la vamos a hacer 9 por hora, no sé ahora en minuto del kilómetro, 9 por hora o algo así. Bueno, ya estamos en el ajo, nada, vamos a ver un poquito, mira, a ver, bajamos calentando, en este caso va bien empezar bajando porque calientas en la bajada, si empiezas subiendo, pues claro, ¿cómo calientas subiendo? Ya te viene lo fuerte, entonces es mejor calentar bajando primero y luego ya las series las haces, digamos ya es calenta 800 metros, luego ya subes, son 3 minutos y medio que se tardaban en bajar, ¿vale? Estamos ahora a 12,7, vamos tranquilos, entonces más 7 por hora, no sé a cuánto es, 4 y medio, algo así. Y ahora ya, conforme vamos a coger un poco de ritmete, nos vamos colocando más o menos a 4 el kilómetro, a 15, ahora vamos a 15 justos, no me paro, pero si me paro me baja, no lo veréis, entonces vamos a 15 justos, 4 por kilómetro. Ya está, vamos haciendo, cuando lleguemos abajo, pues nada, nos damos la vuelta y por arriba y ya. Luego, cuando ya estemos acabando, podemos dar algún sprint un poco más potentillo para acabar de quemar la carbonilla, pero de momento es mejor no darle mucha caña. Tenemos que reservar fuerza porque ya tenemos las series primero. Esto es siempre cuando ya estés acabando, el darle cañeta. Fijaros que ya no llevo la isotónica, la isotónica ya está arriba. 15,2, 4, 3, 3 largos el kilómetro, ya está, aquí nos damos la vuelta y listos. Aquí no hay demasiados coches a veces, depende de la la punta, sí, pero si no, está bastante tranquilo. La verdad es que es un sitio que he encontrado muy bueno para entrenar. Tiene un desnivel adecuado, te permite que te cundan los kilómetros, pero a la vez hace fuerza. Perfecto. Pues nada, vamos a concentrarnos y para arriba. Y ya está, a ir haciendo. Mira, ahora voy a hacer acomodar de pulsaciones. 152. Estamos ahora a 152. Eso es la parte baja de la zona 4, en mi caso. Zona 4 va hasta 164. 152, 164. Sería ese 10% de juego entre el 80 y el 90. Y ahí es donde suelo entrenar. Si voy más apurado al 90, si voy más tranquilo al 80. Y ahora ya estaré subiendo a este 257. Voy hablando. La cámara aquí que no ha obraceo bien. Todo se va cargando. Todo se va acumulando. Venga, vamos a seguir. Bueno, vamos con la última o la penúltima. A ver el tiempo que me da. Última o penúltima. Bueno, estamos bajando a 154 pulsaciones. Vamos a darle nada, un pelín de chispa, pero muy poquito. 200 metros, 300 y ya está. Ya está, veis, nada. Un momentillo. Para no quemar mucho, vamos a tenerlo para arriba. Más o menos. No se me ha puesto a 20, a 13 kilómetros, o algo así. Vale, he encontrado un buen apoyo ahí. Guay. Venga. 160 pulsaciones. Y va ahora. Nada, vamos a... Espera, esto no. Lo que tengo que sacar es el móvil. Bueno, pues... Vamos a ver lo que dice el pequeñajo. 43 minutos, 6,83 kilómetros. Ahora digo más. Vamos a pararlo. Detenido. Fin. Ahora marcaba 152 pulsaciones. Exactamente. Va bien el cacharrillo este porque es Bluetooth y es... Ah, más. Y me da mando aquí y aquí. O sea, aquí ya en el móvil. Va perfecto. Tengo las dos cosas. Me guarda el track en el móvil. Sí, perfecto. Para luego mirar kilómetro a kilómetro cómo he ido. Comparando el nivel y tal. Que es un poco tontería porque ya me lo sé más o menos. Pero bueno. Ya está. Vamos a decirle que ok. Vamos al registro. He hecho al final un poquito menos, pero bueno. 43 minutos porque, claro, como grabo. Bueno. Vamos a ver el dato. Vale, aquí sale. Bueno, pues ya está. Tenemos, mira. 398 positivos, 361 negativos. 43 minutos, 40 segundos, 6,83 kilómetros. A 9,4 de media kilómetros hora. A 9,4. Yo creo que se ve. Y ritmo medio a 6,23. Por eso es 9,4 kilómetros por hora. Si fueran 10 sería 6 al kilómetro. Pues listos. Aquí lo dejamos. Me voy corriendo que tengo el tiempo calculado. No, 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 no.